Soy el doctor Arneiro Reyes, soy médico particular y el día de hoy vamos a hablar sobre hiperplasia prostática benigna. Este es un padecimiento que trata específicamente sobre la glándula prostática de todos los hombres, la cual está ubicada detrás de la zona genital a nivel de la vejiga. La glándula prostática cuando se inflama, que es la famosa hiperplasia prostática, puede crear algo que se llama un síndrome obstructivo urinario bajo, por lo mismo obstruye la parte de la vejiga y esa orina no fluye, no sale, puede crear infecciones urinarias. ¿En qué momento de la vida y cada cuánto es recomendable realizar el examen de próstata? Un examen de próstata es a los 40 años en adelante, simplemente de los 40 años en adelante lo que se hace es un tema más epidemiológico, para descartar que las personas no tengan riesgo de padecer un cáncer de próstata y para crear una cultura, así como la tienen las mujeres, de la citología. Importante, los hombres después de los 40 años tienen riesgo de padecer cáncer de próstata, pero si se tienen síntomas obstructivos o algún otro malestar asociado a esta glándula antes de los 40 se debe de consultar a un médico para descartar o confirmar alguna enfermedad.